Con dos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo ten, con dos que resulten ser de la misma casa, con dos entre tantos ecos se digan bien, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.